Manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Santo Domingo, 16 de enero de 1844. Primero de la Patria, también conocido como Manifiesto del 16 de enero de 1844. Manifiesto del 16 de enero de 1844. La atención decente y el respeto que se debe a la opinión de todos los hombres y al de las naciones civilizadas exige que cuando un pueblo que ha sido unido a otro quisiera reasumir sus derechos, reivindicarlos y disolver sus lazos políticos, declare con franqueza y buena fe las causas que le mueven a su separación para que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad que pueda moverle. Nosotros creemos haber demostrado con una constancia heroica que los males de un gobierno deben sufrirse mientras sean soportables más bien que hacerse justicia aboliendo las formas pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes continuando al mismo fin denotan el designio de reducirlo todo al despotismo y a la más absoluta tiranía toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber sacudir el yugo de semejante gobierno y proveer a nuestras nuevas garantías asegurando su estabilidad y prosperidad futuras porque reunidos los hombres en sociedades con el solo fin de conspirar a su conservación que es la ley suprema recibieron de la naturaleza el derecho de proponer y solicitar los medios para conseguirle y por la misma razón tales principios los autorizan para precaverse de cuanto pueda privarles de ese derecho luego que la sociedad encuentra amenazada he aquí porque los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de santo domingo usando del suyo impulsados por 22 años de opresión y oyendo todas las partes los clamores de la patria han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la república haitiana y constituirse en un estado libre y soberano 22 años a que el pueblo dominicano por una de aquellas fatalidades de la suerte está sufriendo la opresión más ignominiosa bien sea que su caída dependiese de la ignorancia de su verdadero interés nacional bien sea porque se dejase arrastrar del torrente de las pasiones individuales el hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de su antigua metrópoli 22 años a que destituidos los pueblos de todos sus derechos se les privó violentamente de aquellos beneficios a que eran acreedores si se les consideraba como partes agregadas a la república y poco faltó para que le hubiesen hecho perder hasta deseos de librarse de tan humillante esclavitud cuando en febrero de 1822 la parte oriental de la isla cediendo solo a la fuerza de las circunstancias no se negó a recibir el ejército del general Boyer que como amigo traspasó el límite de una y otra parte no creyeron los españoles dominicanos que con tan disimulada perfidia hubiese faltado a las promesas que le sirvieron de pretexto para ocupar los pueblos y sin las cuales habría tenido que vencer inmensas dificultades y quizás marchar sobre nuestros cadáveres si la suerte le hubiese favorecido ningún dominicano le recibió entonces sin dar muestras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciudadanos la parte más sencilla de los pueblos que iba ocupando saliéndole al encuentro pensó encontrar en él que se acababa de recibir en el norte el título de pacificador la protección que tan hipócritamente había prometido más a poco al través del disfraz que ocultaban las siniestras miras que traía advirtieron todos que estaban en manos de un opresor de un tirano fiera al entrar en la ciudad de santo domingo entraron con él de tropel los desórdenes y los vicios la perfidia la división la calumnia la violencia la delación la usurpación el odio y las personalidades hasta entonces poco comunes en estos inocentes pueblos sus decretos y disposiciones fueron el principio de la discordia y la señal de la destrucción por medio de su sistema desorganizador y maquiavélico obligó a que emigrasen las principales y más ricas familias y con ellas el talento las riquezas el comercio y la agricultura alejó de su consejo y de sus principales empleos a los hombres que hubieran podido representar los derechos de sus conciudadanos pedir el remedio de los males y manifestar las verdaderas exigencias de la patria en desprecio de todos los principios del derecho público y de gentes redujo a muchas familias a la indigencia quitándoles sus propiedades para reunirlas a los dominios de la república y donarlos a los individuos de la parte occidental o vendérselos a muy ínfimos precios asoló los campos despojó las iglesias de sus riquezas atropelló y ajó con vilipendio a los ministros de la religión les quitó sus rentas y derechos y por su abandono dejó caer en total ruina los edificios públicos para que sus mandatarios aprovechasen los despojos y que así saciasen la codicia que consigo traían de occidente más tarde para dar a sus injusticias una apariencia de legalidad dictó una ley que para que entrasen en el estado los bienes de los ausentes cuyos hermanos y parientes inmediatos aún existen sumergidos en la miseria todavía no satisfecha su avaricia con manos acrílega atento a las propiedades de los hijos del este autorizó el hurto y el dolo por la ley del 8 de julio de 1824 prohibió la comunidad de los terrenos comuneros que en virtud de convenios y por utilidad y necesidad de las familias se habían conservado desde el descubrimiento de la isla para aprovecharlas en favor de su estado acabar de arruinar la crianza de animales y empobrecer a una multitud de padres de familia poco le importaba destruirlo todo arruinarlo este era el objeto de su insaciable codicia fecundo en discurrir los males con que debía consumar la obra de nuestra ruina y reducirlo todo a la nada puso en planta un sistema monetario que insensiblemente ha ido reduciendo por grados las familias los empleados los comerciantes y la generalidad de los habitantes a la mayor miseria con tales miras propagó el gobierno haitiano sus principios corruptores a influjo de su infernal política desenfrenó las pasiones suscitó partidos fraguó planes detractores estableció el espionaje e introdujo la cizaña y la discordia hasta en el hogar doméstico si se pronunciaba en español contra la tiranía y la opresión se le denunciaba como sospechoso se le arrastraba a los calabozos y algunos subieron al canalso para atemorizar a los otros y que expirasen de una vez los sentimientos que nos transmitieron nuestros padres combatida y perseguida la patria no pudo encontrar refugio seguro contra el furor de la tiranía sino en los pechos de una afligida juventud y de algunas almas puras que supieron ocultar sus sacrosantos principios para hacer la propaganda en tiempos más felices y para reanimar con energía a los que yacían en un estado de abatimiento y de sopor pasaron se los 21 años de la administración pervertidora de Boyer en cuya época padecieron los habitantes del este todas las privaciones que no se pueden enumerar trató a sus habitantes peor que a un pueblo conquistado a la fuerza les exprimió el jugo sacando cuanto beneficio pudo para saciar su codicia y la de los suyos hizo esclavos en nombre de la libertad les obligó a pagar una deuda que no habían contraído como los de la parte occidental que aprovecharon bienes ajenos cuando al contrario a nosotros nos deben ellos las riquezas que nos han usurpado o malversado este era el cuadro triste de esta parte cuando el 27 de enero del año pasado levantaron con los callos en el sud de la isla el grito de reforma con la velocidad de un fuego eléctrico se inflamaron los pueblos se adhirieron a los principios a los principios de un manifiesto de primero de septiembre de 1842 y la parte del este se lisonjeó pero en vano de un porvenir más feliz a tanto llegó su buena fe el comandante Rivier se proclamó jefe de ejecución intérprete de la voluntad del pueblo soberano dictó leyes a su antojo estableció un gobierno sin ninguna forma legal sin contar para él con ninguno de los habitantes de esta parte que ya se había pronunciado en favor de su revolución recorrió la isla y en el departamento de Santiago sin fundamentos legales recordó con pena las épocas tristes de Tucén y de Salines trayendo consigo un monstruoso estado mayor que desmoralizaba por todas partes vendió empleos despojó las iglesias destruyó las elecciones que los pueblos habían hecho para darse representantes que defendiesen sus derechos y esto para dejar siempre esta parte en la miseria y en la misma suerte y proporcionarse él candidatos que le elevasen a la presidencia aunque sin mandato especial de sus comitentes así fue amenazó la asamblea constituyente y de extrañas comunicaciones hechas por él al ejército a su mando resultó presidente de la república a pretexto de que en esta parte se pensaba en una separación de territorio por Colombia llenó los calabozos de puerto príncipe de los más ardientes dominicanos en cuyos pechos reinaba el amor a la patria sin otras aspiraciones que las de mejorar de suerte y que se nos igualase en derechos y respetasen nuestras personas y propiedades otros padres de familia tuvieron que expatriarse para librarse de las persecuciones que se les hacían y cuando calculó realidades sus designios y asegurado el objeto que se había propuesto les puso en libertad sin ninguna satisfacción de los agravios ni de los perjuicios recibidos en nada ha variado nuestra condición los mismos ultrajes los mismos tratamientos de la administración anterior los mismos y mayores impuestos el mismo sistema monetario sin garantía alguna que labra la ruina de sus pueblos y una constitución mezquina que jamás hará felicidad del país ha puesto el sello a la ignominia privándonos contra el derecho natural hasta de lo único que nos quedaba de españoles del idioma natal y arrimando a un lado nuestra augusta religión para que desaparezca de entre nosotros porque si cuando esa religión del estado si cuando estaba protegida ella y sus ministros fueron despreciados y vilipendiados que no será ahora rodeada de sectarios y de enemigos la violación de nuestros derechos costumbres y privilegios y tantas vejaciones han despertado en nosotros nuestra posición nos hace conocer nuestra servidumbre y abatimiento y los principios del derecho que rigen las naciones deciden la cuestión en favor de nuestra patria como la decidieron en favor de los países bajos contra Felipe segundo en 1581 bajo la autoridad de estos principios quien osará vituperar la resolución del pueblo de los callos cuando se levantó contra Boyer y le declaró traidor a la patria y quien osará vituperar la nuestra declarando la parte del este de la isla separada de la república de Haití ninguna obligación tenemos para quien no nos da los medios de cumplirla ningún deber para quien nos priva de nuestros derechos si la parte del este se consideraba como incorporada voluntariamente a la república haitiana debía gozar de los mismos beneficios que aquellos a quienes se había unido y si en virtud de esa unión estábamos obligados a sostener su integridad ella lo estaba por su parte a darnos los medios de cumplirla faltó a ellos violando nuestros derechos nosotros a la obligación si se considera como sujeta a la república entonces con mayor razón deba gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas que se habían pactado o se le habían prometido y faltando la condición única y necesaria de su sujeción queda libre y enteramente desobligada y los deberes para consigo misma la obligación a proveer a su propia conservación por otros medios si se considera respecto de la constitución de Haití 1816 se verá que a más de la originalidad del caso de dar una constitución bastarda a un país extraño que ni la necesitaba ni nombró para discutirla a sus diputados naturales hay también una usurpación muy escandalosa porque ni entonces estaban los haitianos en posesión de esta parte ni antes cuando los franceses fueron expulsados de la parte francesa la regalaron esta porque no era suya por el tratado de basilea fue cedida a esta parte a la Francia y después restituida o devuelta a la España por la paz de París en cuya virtud fue sancionada la toma de posesión que de ella hicieron los españoles en 1809 y quedó y duró hasta el 30 de noviembre de 1821 que se separó de la metrópoli cuando los hijos de Occidente revisaron la constitución en 1816 no pertenecía a esta parte ni a Haití ni a la Francia el pabellón español ondeaba en sus fortalezas en virtud de un derecho perfecto y de que la isla de Santo Domingo la llamasen sus naturales Haití no se sigue que la parte occidental que primero se constituyó en estado soberano dándose el nombre de República de Haití llámase a la parte del este u oriental como parte integrante de ella cuando la primera perteneció a los franceses y la segunda a los españoles lo que hay de muy cierto es que si la parte del este pertenece a una dominación otra que le da sus propios hijos sería a la Francia o a la España y no a la de Haití pues más derecho tenemos los de oriente a dominar a los de occidente que al contrario si remontamos a los primeros años del descubrimiento del inmortal colón de consiguiente atendida la suposición sentada hay una usurpación que no legitima derecho a nadie en un caso como el nuestro si finalmente se considera esta parte como conquistada a la fuerza la fuerza decidirá la cuestión si fuese necesaria así es que considerando que las veaciones y violencias cometidas en 22 años contra la parte antes española la han reducido a la mayor miseria y contemplarán su ruina que el deber de su propia conservación y de su bienestar futuro la obligan a proveer a su seguridad por medios convenientes siendo de derecho que en un pueblo que se ha constituido voluntariamente dependiente de otro con el fin de lograr su protección queda libre de sus obligaciones en el momento que este le falte aunque sea por imposibilidad del protector considerando que un pueblo que está obligado a obedecer a la fuerza y obedece hace bien y que luego que puede resistir y resiste hace mejor considerando por último que por la diferencia de costumbres y la rivalidad que existe entre unos y otros jamás habrá perfecta unión ni armonía los pueblos de la parte antes española de la isla de santo domingo satisfechos de que en 22 años de agregación a la república haitiana no han podido sacar ninguna ventaja antes por el contrario se han arruinado se han empobrecido se han degradado y han sido tratados del modo más abajo y abyecto han resuelto separarse para siempre de la república haitiana para proveer a su seguridad y conservación constituyéndose bajo sus antiguos límites en un estado libre y soberano en el cual y bajo sus leyes fundamentales protegerá y garantizará el sistema democrático la libertad de los ciudadanos aboliendo para siempre la esclavitud la igualdad de los derechos civiles y políticos sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento las propiedades serán inviolables y sagradas la religión católica apostólica y romana será protegida en todo su esplendor como la del estado pero ninguno será perseguido ni castigado por sus opiniones religiosas la libertad de la imprenta será protegida la responsabilidad de los funcionarios públicos será asegurada no habrá confiscaciones de bienes por crímenes ni delitos la instrucción pública será promovida y protegida a expensas del estado se reducirán los derechos a lo mínimo posible habrá un entero olvido de votos y opiniones políticas emitidas hasta esta fecha con tal que los individuos se adhieran de buena fe al nuevo sistema los grados y empleos militares serán conservados bajo las reglas que se establezcan la agricultura el comercio las ciencias y las artes serán igualmente promovidas y protegidas lo mismo que el estado de las personas nacidas en nuestro suelo o la de los extraños que vengan a habitar con él con arreglo a las leyes por último se procurará emitir tan pronto como sea posible una moneda con una garantía real y verdadera sin que el público pierda la que tenga del cuño de Haití este es el fin que nos proponemos con nuestra separación y estamos resueltos a dar al mundo entero el espectáculo de un pueblo que se sacrificará en la defensa de sus derechos y que se reducirá a cenizas y a escombros si sus opresores que se vanaglorian de libres y civilizados nos quisieren imponer condiciones aún más duras que la muerte si contra la razón y la justicia quisieren que transmitamos a nuestros hijos y a la posteridad una esclavitud vergonzosa entonces arrostrando todos los peligros con una firmeza perseverante juramos solemnemente ante Dios y los hombres que emplearemos nuestras armas en defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos teniendo confianza en las misericordias del omnipotente que nos protegerá felizmente haciendo que nuestros contrarios se inclinen a una reconciliación justa y racional evitando la efusión de sangre y las calamidades de una guerra espantosa que no provocaremos pero que será de exterminio si llegare el caso dominicanos comprendidos bajo este nombre todos los hijos de la parte del este y los que quieran seguir nuestra suerte a la unión nos convoca el interés nacional por una resolución firme mostrémos los dignos defensores de la libertad sacrifiquemos ante las aras de la patria el odio y las personalidades que el sentimiento del interés público sea el móvil que nos decida por la justa causa de la libertad y de la separación con ella no disminuimos la felicidad de la república de occidente y hacemos la nuestra nuestra causa es santa no nos faltarían recursos a más de los que tenemos en nuestro propio suelo porque si fuese necesario emplearemos los que nos podrían facilitar en tal caso los extranjeros dividido el territorio de la república dominicana en cuatro provincias a saber santo domingo santiago o cibao asua desde el límite de ocoa y seibo se compondrá el gobierno de un cierto número de miembros de cada una de ellas para que así participen proporcionalmente de su soberanía el gobierno provisional se compondrá de una junta compuesta de 11 miembros electos en el mismo orden esta junta real